¡Suscríbete al canal! 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 ¡Rid! 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 ¡Rid, no te preocupes! ¡Rid! ¿LKAU UDA BANGUN SÍ? ¿LOU UDA MENDINGAN KAH? Rina! ¿LOU KENAPA RIN? ISTIGHVAH RIN? Shist... POCHAI GEWIS GANGGU PANGGUNAN KYU ¡Suscríbete al canal! 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 ya rambut udah gue dapet nirin tinggal daras sama kembang eh ras anter gue ke toilet bentar yuk gue mau genti pembalut nih takut bocor aku mau langsung ke kantin aja anes udah laper banget sumpah lo sendiri aja ya yaudah deh ras gapapa bye ras bye nes nesa nes ya siapa bisa keluar dulu enggak kenapa sih penting banget nih permisi Bu boleh saya beli kemang ya boleh tahu ada kemang terjurupan Oh ada berapa Bu Oh boleh Bu ya Enggak Bu ini di rumah ada acara biasa 10.000 ya Bu ini uangnya Bu uangnya Bu makasih ya Bu ya entahlah tapi sepertinya ini perlu disusun Aduh besok hari ketujuh hari minggu kan kampus libur gimana caranya ya aku dapetin darah semoga enggak terjadi apa-apa deh hai 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 udah bangun mai Hai kamu mau ngampus rin emang keadaan kamu udah mendingan aman lah Mai syukur deh kalau udah udah mendingan udah deh gue juga mau siap-siap nih ke kampus lah me diría eh rin gimana ajo ron hekat rin kenapa ron tangan lo kan gini sepi torain Galo Ya, no me hagas un saludo, me hegas la frente a mi feo. Bueno, voy a entrar un par de ahí... No importa mucho, voy a seguir adelante. Harto, te voy a ser más. ¿Tú no lo worried por aquí? Aman, yo también no lo hagas eso. Ya bueno, nos vamos a ver. Ok, bye. No. Er... 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 en su viaje a perder todo ¿ hace que allá? tal vez, que allí tastemingildo voy a p effective, que coga ya ¿Riens ¿Riens slow supporting?Kami parás ¿Riens! ¿Rien? ¿Riens? ¿Riens Aw, ¿Riens? ¡Vamos a mi hermano! ¿Neng? ¿Dónde estáis en la gudana? Yo estoy buscando mi hermano. ¿Por qué estáis aquí? Mi hermano desapareció. ¿Por qué? Ya, después de esta vez. Seguro que me hubiera algo así. Es una cosa interesante. Siempre está diciendo esto. Yo también no sé. ¿Para qué es lo que me gusta? ¿Para qué es lo que me gusta? ¿Para qué? ¿No? No, no. Cuando yo me busco pues y tu padre esta. ¿Como es social de club isla en el capital? ¿Es que soy cowboy isla, no? ¿Quien? Entonces, ¿no? ¿Eso que es como si tú? ¿Es que es como de allí, mi cariño? ¿Eso hace algo así? No. ¿No? ¿Lo voy a dejar, ¿sí? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Laló gimana, Mang, dengan sahabat saya? Ya udah, Neng. Kita cari sama-sama saja. Ini 7 dan sore, semoga Allah melindungi temanmu. Ayo! Iya, Mang. Oh, Mang. Ngapain jam segini masih ada di kampus? Aku lagi nyari Arena nih. Dia hilang. Hilang gimana, Maksud? Jangan deh ceritanya. Nanti aku ceritain. Eh, Mb. Kamu lihat ke Dika nggak sih? Ya, tadi nggak pulang. Kayaknya dia sama Arena deh. Soalnya berjalan sama cewek. Oh, ya udah deh. Kalau gitu aku pulang juga. Siapa tahu Arena udah ada di kosa. Mau gua anterin nggak, Mang? Boleh deh. Mang, aku pulang dulu ya. Makasih ya, Mang. Iya, Mang. K慎. Yori? Yori. Baik! 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 Baikku! Baik! ¿Qué pasa? a rin comorise rin a como se puede ¿qué pasa rin a al f al f a al f re a re Ay, linda.